el alcalde francisco de la torre ha felicitado a todos los malagueños que han colaborado estos días de semana santa sin procesiones para que no se extendiera el coronavirus especialmente a los cofrades que ha dicho su comportamiento ha sido ejemplar a pesar de las colas que se han dado a las puertas de algunas iglesias y hermandades según el alcalde esta actitud ayudará a mejorar y a bajar la incidencia del covide en la provincia a los malagueños en estos días de semana santa han estado colaborando claramente en el control del contagio del covide creo que el comportamiento del punto de vista cofrade la visita a las casas hermandades a las iglesias parroquias ha sido ejemplar en la intensidad la emotividad esta forma diferente de vivir la semana santa pero también ejemplar en el comportamiento de que podríamos llamar cumplir las normas del protocolo covide mascarilla siempre bien presente la organización de cada una de estas casas hermandades o iglesias media la temperatura al entrar gel para las manos distancia respetada yo creo que siempre o casi siempre